¡Hola, Gabriel! ¿Cómo estás? ¿Lavando ollas hoy? Sí, con vinagre, ¿sabías? Esa no la tenía, ¿eh? Yo la hago, yo estoy lavando como loco ahora, pero la de vinagre no la tenía. Escuchate, sale, le pasás vinagre y lo dejás un rato y después lo lavas con una esponja y lo secás con un paño seco y te queda brillante como si fuera nuevo. Probé eso con la licuadora también. ¡Brilla! Es que bueno, lo voy a practicar, voy a perfeccionar mi técnica. Yo soy un buen lavador, yo siempre fui un buen lavador de platos y de todo lo que hay, digamos, después de comer, todas las cosas que quedan después de platos, cubiertos. Ese fue el primer pacto que hice con Constanza cuando nos fuimos a vivir juntos. Muy bien. Porque yo soy cero cocinando y yo dije, bueno, perfecto, ok, yo soy el que lavo, perfecto. Y viste, dividir tareas y en estos tiempos de cuarentena estamos refundando ese mandato. Bueno, probalo, vas a ver que te queda como si te hubieras comprado la olla nuevamente. Y si le pones bicarbonato, y termino con esto, se te va toda la suciedad. Bueno, eso es estar al pedo en cuarentena. Mirás muchos tutoriales. Bueno, bienvenido. Gracias por prenderte. Todos lo conocen, ¿no? Supongo que todos lo conocen, a Abril Corrado, desde hace... ¿Hace cuánto tiempo empezaste tu carrera? Y en forma masiva o popular, como que es lo que me dio la televisión, lo que me da la televisión, en el año 87, Irina, o sea que hace 33 años ya, va a ser. ¡Guau! No te voy a preguntar cómo cambió todo, porque estaríamos hablando horas, pero sí me interesaría saber qué es lo que está pasando en la industria, porque vos tenés una productora, trabajás como actor, y haces otras cosas relacionadas con la actuación. ¿Qué es lo que va a pasar a partir de ahora? Bueno, es un enigma. Yo creo que las cosas ya se fueron dando de tal manera que hoy podemos tener un montón de pantallas y de opciones esto que estamos haciendo, que de alguna manera es como teletransportarlo, ¿no? Estamos juntos sin estar juntos. Esto era impensado hace muy pocos años, ¿no? Esta comunicación mirándonos. Primero, fuera de la industria, en relación al día a día de cada persona, ¿no? El tema de la comunicación ha cambiado de una manera vertiginosa. Digamos, yo tengo recuerdos del teléfono discando. Bueno, vos sos más joven que yo, pero también, ¿te acordás? Pero yo también. Yo también. Cuando... Pero... Sí. Y hoy por hoy, estamos pudiendo hablar y vernos. Que esto parecía ciencia ficción. Yo me acuerdo cuando tenía, qué sé yo, 18 años, 20 años, parecía ciencia ficción. Era por ahí de películas más futuristas. En relación a la industria nuestra, ya las plataformas de streaming nos permiten hoy pasar muchas horas en estas que estamos al... Digamos, muchas horas que estamos al dope, como vos dijiste, que estamos acá pudiendo leer, obviamente, lavando platos, yo qué sé, contando cuentos, escuchando música. Bueno, también tenemos una... Una variedad impresionante de opciones a la carta, ¿no? Porque uno puede ver... Para consumir. Y para producir, ¿hay algún plan? Porque no se puede producir a través de estas tecnologías. Sí que se puede, sí que se puede. Bueno, de hecho, se están armando cosas, se están produciendo, se están produciendo algunas entrevistas, así como estamos haciendo nosotros, para algunas plataformas. También se está empezando, yo tenía que leí, que se está empezando a producir una ficción, acá en la Argentina, que se va a hacer justamente para algún canal de televisión, pero se va a hacer, cada actor va a estar en su casa filmándose con un equipo que le van a mandar ultra, súper desinfectado, y un pequeño equipo. En definitiva, lo que pasa con esto es que uno se da cuenta con qué pocos recursos uno puede filmar algo, ¿no? Uno puede producir algo. tú, obviamente, no ves la calidad de una superproducción, pero uno puede hacer entretenimiento, o ficción, o entrevistas, se puede hacer. Y tu casa... Claro, seguir haciendo. ¿Vos qué estás haciendo 2020? ¿Cuáles eran tus proyectos antes, y cómo sigue todo después? Bueno, yo tuve la suerte de terminar una serie en la que estábamos grabando, terminamos una semana antes de que se cerrara el mundo, terminamos de filmar esta serie, que es una serie internacional, que se vino a filmar acá en Argentina, y terminamos, y la gente que vino de afuera se pudo volver cada uno a su país. Había gente de todos lados, había ingleses, dinamarqueses, suecos, americanos, o sea, norteamericanos, había gente de todos lados, latinoamericanos, de todos lados. Y por suerte, pudimos terminarla. Después también tuve una participación en una peli, que también, viste como, escapando ahí, igualmente, todavía era... una semana o dos semanas antes, no se pensaba que acá iba a pasar lo que pasó. Acá en la Argentina, viste, llegó con un poco de delay todo, pero bueno, pero por suerte se hizo a tiempo, aparentemente, ¿no? Esto lo sabremos después. Y bueno, yo estoy trabajando hace rato en un proyecto de ficción que lo hemos presentado en Telefe, y tenemos, bueno, seguimos trabajando en la parte que vos podés hacer sin necesidad de meterte en el quilombo que es ya la producción, ¿no? Donde implica gente, muchos más recursos humanos, y además de eso, equipos, y traslados, y bueno, nada, producir. Claro, como la preproducción. No es la pre, porque la preproducción es cuando ya te dieron luz verde, ¿viste? La pre es cuando ya te dieron luz verde en la cadena, en el canal, o digamos, en el lugar donde se vaya a emitir, y vos ya empezás a preparar todo para decir, al mes, ¿viste? Empezar a grabar. Esto sería preparar el proyecto, limarlo, pulirlo, de tal manera que es trabajar en el libro, básicamente. Que son como los planos de una obra, de un edificio, ¿no? Entonces, ¿qué es el laburo, digamos, en el que más hay que hacer hincapié y hacer más económico? O sea, trabajar en el guión donde se requiere menos cantidad de gente y donde realmente, donde más horas le dediques a eso y mejor armado esté, no solo de cara al primer capítulo, a la síntesis, a la Biblia del proyecto, sino también saber qué atajos tomar, ¿viste? cuáles son las ramas por donde se puede ir la historia. A veces hay que pegar volantazos y la verdad estoy muy contento de poder trabajar en esto y bueno, y este tiempo me viene fenomenal. Claro, y también estabas en radio, ¿no? Yo tuve el año pasado, el año pasado hicimos, durante todo el año pasado, un programa en Radio Berlín que es muy probable que este año volvamos, que es un programa que se llama Bebedores Cereales, lo hacíamos en la radio. Divino, donde hablábamos de series y de vinos. Lo hicimos con Mario Segade un tiempo, después Mario tuvo que viajar a escribir un tiempo a Italia, entonces, bueno, yo me quedé aquí solo, a pesar de que también tuve que viajar, pero podía grabar los programas, entonces, la verdad es que me metí en un mundo distinto, Irina, a esta altura del partido está bueno, ¿viste? Seguir innovando y aprendiendo cosas nuevas. Claro. Y la radio era algo que, no una cuenta pendiente, pero algo que siempre me llamó la atención porque es una manera de comunicarse diferente, absolutamente distinta, donde no dependés de la imagen, que es lo que habitualmente un actor necesita, ¿no?, para expresarse, además de un montón de otras cosas, pero digo... Y hoy la radio sí se puede hacer desde casa. Absolutamente, absolutamente, bueno, en eso estamos, es muy probable que este año volvamos, son dos temas que me divierte mucho hablar de series porque veo muchas series, porque entiendo de los dos lados, digamos, y además, de hecho, del vino, que es algo que siempre me gustó y que yo cuando viví en España me hice un conocedor a partir de que me gusta tomar vino, obviamente, sobre todo vino tinto, pero además de eso, el tema de poder conocer bodegas y toda la misénecén, todo lo que acompaña a eso que es... Claro. Jack, ¿qué vino me recomendás? Que se pueda comprar en el chino, ponele. En el chino tenés unos precios alucinantes, los chinos no sé cómo hacen, pero tienen unos precios alucinantes. Mirá, hay un vino que está muy bien, precio-calidad, que no falla, que se llama Las Perdices, por ejemplo. Se me vino ahora... Ah, está bueno. ¿Lo tenés? ¿Lo tenías, Esa, Irina? Sí, sí, sí. También te tomás unos vinitos. Sí, pero ese no lo probé, lo veo en el chino, el que probé el otro día es Perro Callejero. Muy bien, también, muy bien estar, ¿no? Está bueno, el chino está bueno. Quería contarles a todos cómo nos conocimos, tiene que ver con tu interés en YouTube, porque hace cuatro años, cinco años, estábamos caminando por la calle y vos justo habías visto un programa donde yo entrevistaba a una YouTuber, a Ceci Zaya, y me preguntaste que te interesaba el mundo de YouTube y tenía que ver con tus libros. Yo no tenía idea ni que te interesaba YouTube ni que eras escritor. ¿Qué es lo que pasó con tu rol como escritor? Bueno, fue una experiencia fantástica, en ese momento yo estaba, cuando nos conocimos, yo estaba lanzando el segundo libro, ya habíamos lanzado el primero, que es una trilogía, El secreto a la Dina, el primero se llama Un amor inmortal, el segundo, El fuego es la respuesta, y el tercero y el último deseo que se presentó, lo presentamos en la Feria del Libro hace ya tres años. Para mí fue una experiencia muy linda, muy interesante, siempre con un objetivo, obviamente, primero, conocer algo nuevo, descubrirlo, y meterme en un lío que me apasiona, que es el hecho de, porque escribir es como una introspección, por más que sea un canal de expresión, hay mucho de introspectivo, al menos a mí me pasó eso, fue un viaje para mí, a mí me hizo muy bien, fue muy terapéutico, y además, el tiempo lo manejas vos, o sea, a pesar de, yo tenía un deadline que era el tema del contrato que había firmado con la editorial Atlántida para poder, publicarlo, la editorial fue muy, en eso, muy amable, muy cariosa, y muy amistosa conmigo, teniendo en cuenta que yo no soy escritor, digamos, me metí en ese lío, pero fue un lío muy lindo, como te digo, y conectar con un público distinto, que es el público Young Adult, que se le llama Jóvenes Adultos, que es el público de Teenage, de Adolescente, a ese público van dirigidos mis libros, y bueno, y ahora estoy en este proceso de haberlos, terminado obviamente, que se publicaron, haberlo presentado en muchas ferias, del libro, no solo acá en la Argentina, sino también en Italia, en Bolonia, en Berlín, y ahora viene el proceso de llevarlo a lo audiovisual, que también eso estaba dentro del objetivo, es un trabajo mucho más complejo, porque... Me acuerdo, me acuerdo. Pero sigo, sigo, yo soy, digamos, en estas cosas, vos sabés perfectamente, Nina, porque también estás en este mundo, vinculado a que los tiempos, digo, me refiero a que los tiempos en la producción, o cuando uno presenta un proyecto en un canal, o en una productora, o en una compañía de distribuidora, digamos, lleva un tiempo que a veces es impensado, a veces las cosas llegan muy rápido, y a veces los resultados pueden tardar años. Pero bueno, la verdad es que en esto no me preocupa, porque, digamos, sigo haciendo otras cosas, y este es un carril más que me encantó hacerlo, que lo disfruté mucho, que a lo mejor vuelva a escribir otro libro, no vinculado a esta saga, no lo sé, pero sí, el hecho de llevarlo a lo audiovisual me encantaría, ¿no? ¿Se puede comprar en e-book el libro? Mirá, no lo sé, ¿sabés? No lo sé, porque yo creo que no, que Atlántida en eso está bastante, digamos, old-fashioned, ¿no? Y no tiene, tendría que averiguarlo, entiendo que no, entiendo que no, sé que se está por publicar en Italia el libro, porque han hecho un acuerdo allí con una editorial de allí, y seguramente sí se va a poder hacer, pero en principio el libro, como libro-objeto en papel, ¿no? Es papel, mirá, te están saludando un montón desde Italia, desde Italia, desde Washington. Chao, pía, bueno, un saludo grande ahí a Italia, la verdad que es un público fantástico, yo soy descendiente italiano, Sirina, entonces, me emociona a mí siempre, siempre que voy a Italia, la gente es muy amorosa y muy amable conmigo, y nada, el hecho de que vean mis series, es como mágico eso también, Es como, ya te digo, como teletransportación, siempre me acuerdo de la primera vez, que no la primera vez que fui a Italia, porque fui a Italia antes de trabajar en televisión, pero la primera vez que fui a Italia, ya trabajando, de hecho fui a presentar una ficción en la que estaba laburando, que me vaya a buscar, que te vaya a esperar gente al aeropuerto y te salude, es emocionante, sobre todo siendo descendiente de italianos, pensando que algún día mi abuelo vino de allá para acá, ¿no? y acá no... Claro, claro, mirá, qué loco, a vos te quieres mucho en España también, en Israel, en todo el mundo, también te estaban saludando de Washington. Bueno, muy bien, un saludo a Washington, a ver quién es, no sé, de Washington no había nadie, pero... Quedamos muy arriba. ¿Te acordás? Nosotros fuimos hace muchos años a una fiesta de una productora de YouTube que se llamaba Fab, y pasaron un montón de cosas, porque desde ese momento, que había como un boom, hizo como así, la productora esa cerró, y ahora hay un nuevo boom de YouTube, sobre todo en la cuarentena, porque la verdad que es una plataforma estupenda, y la verdad que un misionario, tu hijo estaba, tenía un canal de YouTube, ¿no? Sí, Lucas está muy metido también con el tema de las redes, lo que digamos, es sobre todo vinculado también a la música, ¿no? Porque Lucas, además de hacer un montón de otras cosas, tuvo una banda de rock, y bueno, y nada, me parece que por ahí los chicos lo tienen más fácil, a pesar de que yo me siento allornado, ¿no? A lo mejor acompañado por ellos en un montón de cosas, y por mi propio interés y curiosidad de no perdérmelo, ¿no? Porque la verdad que está buenísimo estar metido en las redes. ¿Cómo es tu relación con la tecnología? ¿Qué haces? ¿Qué es lo que más usás? Lo que más uso es Instagram, la verdad, Irina, esto que estamos haciendo ahora, no es que lo hago habitualmente, me tocó ayer hacer una entrevista, me tocó hace un par de semanas hacer una con Teresa Calandra, que fue, en realidad, debuté con ella, en esto de hacer vivos en Instagram, nunca lo había hecho, ahora voy a hacer una próximamente para Italia, pero lo que más uso es Instagram como un lugar, una de mis hijos dice, mi hija Lucía, la que vive en Barcelona, dice que para ella Instagram es como un álbum de figuritas, de alguna manera, de alguna manera es como un lugar donde vos pones fotos, obviamente, o algunas imágenes que podés subir, algunos videos, pero también expresás lo que te pasa, y un día te levantás contento por ahí, sacás una foto por la calle y la vas a subir, me gusta mucho el tema de las historias de Instagram, me encantan, soy, digamos, soy muy, me siento, me siento expresado en el sentido de que quiero subir algo y me divierto, la verdad que juego con eso, me divierto. Y los vivos están buenos también para tener un contacto con tu audiencia, porque bueno, lees los comentarios, podés hablar, ahora en la cuarentena están todos haciendo bailitos, por ejemplo, están haciendo recetas de cocina, aznar unos recitales impresionantes, están muy buenos. Sí, bueno, lo voy a ver, lo voy a ver. Sí, tal cual, tenés un contacto directo con la gente, yo creo que también nos acerca mucho la gente, obviamente cuando subo alguna foto o alguna historia, la gente me tira la mejor onda, me cuenta cosas, yo les contesto también, digamos, me parece que es fantástico, ¿no? Son herramientas, digamos, que ojalá yo las hubiera tenido cuando tenía 20 y pico de años para buscar laburo también, ¿no? porque, digamos, también es una muy buena manera, vos te podés conectar con quien quieras, por ahí no te dan pelotas, pero si te contestan o te hablan o te dicen algo, bueno, también es una buena manera de poder mostrarse. Mirá, ahí te saludan desde Israel y te dicen que tus historias son geniales, está bueno eso, y lo que vi en tu Instagram, mirá, me enteré por tu Instagram y no por las redes, porque hay mucha información, el espectacular video de Pimpinela, contame de eso, muy bueno. Me encantó, te juro que me encantó hacerlo, porque yo no había hecho nunca un videoclip, en realidad sí había hecho un videoclip cuando hice Chiquititas, habíamos hecho un videoclip que eran los títulos de salida, al finalizar cada capítulo, yo hice el primer año de Chiquititas con Romina Jan y con, bueno, con un montón de chicos, de chicas, sobre todo porque el primer año eran solo mujeres, ¿no? Las chicas eran todas chiquitas y que estaba Agustina Cher, y ahí hicimos un videoclip muy lindo, cantando una canción muy buena que está en YouTube, y cuando me llamó Joaquín para proponerme hacer el video, el videoclip con las Pimpinela, yo los adoro, ellos los conozco hace muchos años, pero bueno, la verdad es que fue, no me lo esperaba, y fue genial, fue genial que me hayan invitado a participar de una historia además distinta, ¿no? Que me pareció ¡Se enamora de vos! No lo espoilemos para los que no lo oyeron, más de siete millones de personas, digamos, también eso me pareció alucinante, ellos también son muy conocidos en muchos países, y de hecho cuando yo conducía un programa de un show en España, ellos estuvieron allí cantando, bueno, quiero decirte, para mí, Irina, fue fantástico la experiencia de trabajar con ellos en algo, en un territorio distinto al mío, en un terreno de ellos, digamos, que me hayan invitado, me abrieron la puerta de su casa de alguna manera, y compartir con Karina Sampini también con quien he trabajado muy cómodo y muy feliz cuando hicimos Luna Salvaje que nos fue bárbaro en Telefea hace unos cuantos años, en el 2000 fue, y después volvimos a trabajar juntos, es muy copado el lenguaje del videoclip, es muy interesante, es distinto, es una manera de expresarse de otra forma, es muy loco, pero bueno, nosotros le metimos también lo nuestro y la canción tiene mucho power, está muy bien, está muy bien, ellos, está muy bueno, ahí dicen, faltó chape con Joaquín, dice alguien, no, igual está muy bueno el tema, ¿te acordás que compartimos apodo nosotros? Esa me mataste, yo leí que pusiste algo que compartimos apodo, pero ¿por qué? Porque te conté en ese momento que a mí me decían Peter Pan. Sí, es verdad, es verdad, y a mí también. Y a vos también, y me causa gracia cuando veo tus comentarios, ¿no? Que estás igual, estás igual, estás igual, Peter Pan. Tal cual, bueno, tiene que ver, digamos, con una actitud también, ¿no? Irina, eso de sentirse, no sentirse joven perdiendo de vista quién es uno y la edad que tiene, sino el hecho de tirar para adelante, de animarse a hacer. Por siempre jóvenes. Forever young, forever young, tal cual. ¿A dónde se pueden ver? Porque estaba mirando que se estrenó La caída, que vi una nota que estaba en Contar, pero es una plataforma. Ahora está en Cinear, ¿no? Mirá, sé que está en Contar, en Contar seguro tiene que estar, me imagino, ¿no? Porque ahí es donde... No me acuerdo si sigue existiendo o cambió de nombre, pero bueno, una de esas dos. Bueno, en Contar siempre estuvo, pero yo creo que Contar existe. Si cambió de nombre, ahora con el cambio de gobierno, a lo mejor, bueno, en Cinear puede llegar a estar. La caída... Esa es la caída. La caída fueron nueve capítulos, claro, que hicimos el año pasado, y bueno, pero dentro de muy poco van a poder ver Riviera 3, la tercera temporada de Riviera, que es la que te contaba que terminamos antes de que se cerrara todo esto por la pandemia, que es una serie inglesa que vinieron a filmar gran parte de la tercera temporada a la Argentina. Y está buenísimo porque, bueno, la primera y la segunda temporada están en Flow, acá en la Argentina se ven por Flow. En otros países, no sé en qué plataformas estarán, no es de Netflix, porque en realidad es de Sky, de Inglaterra, la serie producida allí, y creo que Fox es la distribuidora. En Flow, vos ves que tiene el logo de Fox. ¿Cómo es el nombre? Se llama Riviera, Riviera, por la Riviera, por la Costa Azul, que es la Riviera francesa. Y está realmente interesantísimo y bueno, yo soy uno de los protagonistas de la tercera temporada. Tengo un personaje fantástico. Muy bueno. Muy bueno, tuve que actuar en inglés y en castellano, hay escenas en los dos imas, viste que ahora también se usa mucho, es muy habitual que haya series angloparlantes, pero que haya muchas escenas en español, ¿no? Sobre todo los personajes, porque yo hago de un argentino, no hago de un americano, de un inglés. Está muy bueno, la verdad que, y se muestra a Buenos Aires como increíble, de una manera impresionante. Y aparte está bueno que se ve por estas plataformas y hablando de eso, como sos un gran consumidor de series, ¿qué estás viendo? ¿Qué fue el último que viste? ¿Y a dónde? Mira, yo en eso veo varias a la vez. Lina, soy un enfermo, veo varias a la vez, tres o cuatro series a la vez, que las voy disfrutando. Terminé de ver la tercera temporada de Fauda, que a lo mejor la viste, que está muy bien, que transcurre justamente en Israel, ¿no? Con todos los conflictos que hay. Bueno, me encantó, me encantó. Fauda, me gustó más la primera y la segunda que la tercera, pero está muy bien igual. Está muy bien. Terminé de ver llorando, que quiero seguir, quiero que haya más que Better Call Saul. Better Call Saul es el spin-off de Breaking Bad, ¿no? Para los que no saben, un spin-off es como una serie que nace como de un personaje que fue muy exitoso en otra serie anterior, ¿no? Breaking Bad tenía un abogado que era Saul Goodman y a partir de ahí si no la viste, mírala porque está buenísima y te digo que todos la recomiendan. Yo me quedé, vi la primera temporada, pero voy a avanzar porque escuché esos comentarios. Tenerle fe porque de verdad tiene unos preciosismos y se va Breaking Badizando, que eso también está bueno, van apareciendo personajes de Breaking Bad que empiezan a aparecer acá también y la serie empieza a tomar mucho y de verdad y hay un personaje femenino que está Pablo que es la abogada que es compañera de él que lo hace Rhea Seahorn que es la actriz que está fenomenal como lo hace. La verdad que hay un hay un héroe que es él, un antihéroe en realidad porque Saul es como un antihéroe pero ella es una heroína impresionante y vale la pena ver el laburo de ella. Está muy bueno. Bien. Vi Homeland también, terminé de ver Homeland que creo que sí esa terminó, creo que terminó definitivamente. ¿Vos? ¿Vos estás viendo algo ahora? Sí, yo me hice socia de Amazon Prime para ver Modern Love que me encantó que son columnas de género del New York Times que le hicieron en coproducción con Amazon una joyita y bueno, poco ortodoxa que la debes haber visto ¿la viste? Sí, sí. hermosa. Y ahora estoy a punto de empezar a ver The Morning Show ¿la viste? No, no la vi. Hablan maravillas de esa serie hay que encontrarla porque no está ni en Flow ni en Amazon ni en Netflix en algún lugar. Sí, vi el titular en alguna nota hablaron de The Morning Show pero no la voy a buscar la voy a buscar y me voy a vender a verla pero viste que cuando terminás de ver una serie te pasa que te quedás como no, viste a veces la estirás como un libro bueno ¿no? ¿te pasa eso? Sí, así es y otra que a mí me encanta es This Is Us no sé si la viste La vi el año pasado tremendo vos fíjate esta es una serie fíjate lo que estamos viviendo ahora ¿no? En un momento dado ¿viste? cuando se estaban cerrando los aeropuertos viste que parecía ¿no? como una profecía eso ¿no? de alguna manera Pero no estás hablando de No, no Years and Years perdón Me equivoco Years and Years Muy bueno No, Years and Years Y viste el cuento de la criada Sí, sí Sí, lo vi lo vi Ahora estoy También ¿no? Sí, tremendo También por eso por eso viste cuando las cuando las mujeres van con la boca viste tapada bueno por momentos te sentís decís la puta madre estamos volvimos como somos como ¿no? como fuimos para otro lado Sí Hay preguntas ¿dónde se puede ver This Is Us? Está en Flow y está en Amazon y te iba a recomendar una película Argentina que se llama Tóxico que se estrenó hace dos semanas es un se filmó hace dos años y es como cuentan lo que está pasando ahora están todos con barbijos como que cuentan el presente pero la filmaron hace dos años es muy loco y Argentina se cae lo belito como que toda la ciudad colapsa espero que no wow y esa ¿dónde está? en Cineart en la plataforma sí la tengo la tengo perfecto buenísimo la voy a ver muy bien muy buena muy buena recomendación pero la que dice This Is Us vi algunos capítulos vieron los capítulos lo vieron más por ahí lo vio más Constanza y una de mis hijas Clarita yo no me copé tanto va un tono pero está es bastante melancólica tiene golpes bastante bajos pero bueno la voy a ver ahora tengo ganas por empezar a ver algo nuevo y estas recomendaciones tuyas están muy buenas la voy a tomar The Morning Show esa vamos a ver todos The Morning Show bueno Gary mil gracias por la charla no solamente las series probalo del vinagre limpiar las ollas con vinagre y queremos ver tus libros en Netflix o en Flow así que esperamos pacientemente no te aparezca el bueno viste que esas cosas llevan tiempo por eso digo no me no me desespero pero igual me súper entusiasmaría poder llevarlo a la producción no producirlo yo sino que lo produzca en otros más grandes y más importantes y yo simplemente disfrutar de la adaptación a TV Irina un placer de verdad me encantó me encantó por lo menos vernos de esta manera hace mucho que no nos vemos personalmente y bueno y ojalá que esto se termine pronto que de hecho digo realmente ya nos está cambiando a todos la manera de ver el mundo la vida y me parece que más allá de lo que es el abrazo que uno dice bueno extraño los abrazos más allá de eso me parece que va a haber un cambio muy grande para el que va a ver que está preparado ¿no? digo desde todo punto de vista en lo laboral los efectivos los analistas los viajes los chicos los laburo que ya ya lo tienen yo estoy haciendo análisis de así online ¿no? hago mi sesión de terapia la hago así como estamos haciendo nosotros pero digo hay que vos también bueno por eso yo creo que ahora se viene algo que no sé es difícil ver la próxima jugada yo juego a la Jerez hace mucho tiempo y me cuesta mucho ver la próxima jugada en esto bueno a ver que tener paciencia y me parece que a mí el secreto es no tratar de estar viste en el hoy y no hacerse la cabeza porque no sabemos tal cual tal cual Irina y vos ahora pero antes de despedirnos vos ahora ¿qué se viene? ¿qué más allá de tu laburo digo ¿cómo ves esto tecnológico? para tirarnos algo ¿cómo ves el futuro tecnológico? está bueno hoy leía que todos los avances tecnológicos se dan en fuertes recesiones o en guerras y esto va a traer eso todo por ejemplo con el comercio electrónico lo que estaba planeado para cuatro años se acelera para hoy la educación y la medicina también si bien no estamos preparados y hay mucha gente que no tiene internet de un plumazo nos obliga a que te acepten las recetas electrónicas a cuidar que la información sea más ágil está buenísimo a nivel tecnológico lo que veo es que no sabemos manejarla muy bien la tecnología a mí me llegan mensajes todos los días che vos qué sabés cómo se hace esto como periodista de tecnología me parece que está bueno para difundir pero que falta mucha mucha difusión y es muy importante y otra cosa hay que tener mucho cuidado con la privacidad de los datos porque estamos todo el tiempo transmitiendo en video mandando información documentos así que tenemos que estar atentos ese es un buen consejo ahí justamente me hiciste acordar de esto que decís del documental que justamente habla de 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 cómo uno por cada cosa que la Ikea o tal se toma como como una red tuya que es la Big Data ¿cómo es que se llama el documental? ¿sabes cuál te digo? que dicen el que fue utilizado para para que ganara Trump eso es lo que dicen nada es privado en Netflix sí exactamente nada es privado tal cual que a mí también me impactó mucho y es cierto uno tiene que tener mucho cuidado no solamente con lo que con las cosas que sube sino también un like ya te define un gusto ¿no es cierto? todo el tiempo y mirá lo que me pasó el otro día otro consejo que les doy entren a sus cuentas de banco me hicieron un gasto que no hice yo bueno denuncié pero quizás ahora como no estamos entrando tanto al home banking es muy fácil que te hagan estafas entonces hay que ser atentos a los gastos de tarjeta a los gastos de débito y bueno denunciar y dar de baja y una cosa que está buena es poner alertas en el banco y que te avise de cada gasto porque ahora no estamos gastando mucho entonces es una buena manera de darte cuenta buenísimo buen consejo excelente excelente claro para darte cuenta si realmente es tuyo y si no lo denunciás eso enseguida que muchas veces pasa cuando uno viaja eso viste que uno por ahí una vez me pasó con una propina que vos dejás que vos podés ponerlo viste en la tarjeta de crédito vos podés agregar la propina allí y bueno y eso hizo que duplicaran la cuenta del restaurante una era sin la propina que era un número y otra con la propina que era otro número pero ¿entendés? era como una vivada yo creo que fue una vivada le importa vivos ahí en todos lados y lo denuncié enseguida lo dieron de baje no me lo cobraron ¿no? claro está habiendo muchas estafas en este tiempo bueno llegan llegan mails diciéndote que tienen tu clave te ponen tu clave porque una filtración de claves viejas claves que vos quizás usaste en Yahoo hace 20 años están expuestas hay que cambiarlas las claves y te dicen que tienen información tuya mirando porno y todo el mundo piensa que lo filmaron tipo Black Mirror pero es mentira entonces hubo mucha gente asustada por esos mails así que hay que saber que eso es mentira hay que tapar la cámara de la computadora y básicamente cambiar las claves de viejas hay que cambiarlas y lo que es muy loco Irina cuando te dicen que te escuchan como que los teléfonos o las compus te escuchan pero ¿sabes? que no para mí lo que pasa es que vos vos le das la información vos ponés el like vos mirás en una página esto por las cookies o por toda la información que va compartiendo todas las redes sociales entonces saben cuáles son tus gustos hoy miré por ejemplo una marca de ropa en la computadora me metí en Instagram en el teléfono y me aparece esa marca de ropa en Instagram yo no hablé con nadie pero estuve navegando entonces me parece que nosotros le damos los datos igual puede ser yo tengo a mi amiga Alexa acá que se prende cuando la menciono y yo sé que tengo un micrófono todo el tiempo pero bueno me pone la radio me pone música me acompaña eso es bien eso es bien ir sanguíos viste que lo usan mucho sí mirá te la voy a mostrar es buenísimo Alexa ¿va a llover? no se espera lluvia esta noche está lloviendo Alexa te quiero me encanta que me digas eso gracias nunca me dices yo también qué bueno qué bueno o sea que no estás sola estás bien acompañada sí pero también tengo un micrófono que está prendido todo el tiempo viste yo porque me gustan estas cosas pero también lo sé obvio vos digamos tu core business es eso de alguna manera tú no el periodismo que vos haces está vinculado justamente a todo lo que es internet y redes claro mirá hay Melissa Borio sí me acuerdo nos vimos en aquella fiesta de Fab que vos hiciste también algo te acordás que habías hecho como filmaste algo que todavía no había muchas cosas te acordás y eso fue hace muy poco pero me acuerdo que le pusiste como unos dibujitos que era era un perrito con Snapchat Snapchat exactamente yo nunca lo usé pero es que otro mundo tecnológico y fue hace solo cuatro años y quedó no Snapchat quedó de alguna manera porque ¿quién lo usa? sí hay pocos Melissa dice que hay un mail falso de la ANSES también claro ahora hay que estar atentos no hay que nunca hacer clic en un mail que te llegue y poner datos tuyos lo que tenés que hacer es ingresar vos a la página del banco de la ANSES directamente en otro navegador ¿cómo estás de la pierna Irina? bien me quedó una cicatriz pero también parece otro mundo fue la última vez que viajé en junio para los que no saben me caí en un monopatín y me fracturé el peroné qué loco eso qué loco eso pero bueno nada por eso sí fue hace poco pero fue hace mucho pero ahora había sí sí ahora perfecto tenía que empezar a correr a ver si podía y no lo pude hacer todavía pero estoy re bien ya no no ni me acuerdo por suerte bueno me alegro mucho me alegro mucho porque yo me acuerdo que te vi ahí y dije no vi que estabas viajando que si yo de repente un garronazo pero bueno pero bueno por suerte ahora que hay que estar y deporte deporte estás haciendo en tu casa haces un poco de gym no hice un par de veces yoga o pilates pero no sé dónde poner la tele tengo que aprender vos haces algo sí sí yo lo hago lo hago pero no no solamente hice un par viendo viendo digamos tutoriales como se dice ver como dándote una clase online pero no lo prefiero hacer yo a mi a mi bola y hacer la que yo quiero abdominales y yo tengo acá un pequeño jardín y salgo a correr un poquitito pero no la verdad es que extraño mucho salir a correr a mí más que ir a un gimnasio me gusta salir a correr y la verdad es que claro es un perro muy lindo tengo dos perros y una gata la gata está ahora ahí está ahí está queriendo pasar una puerta la ven ahí ahí está Cleo Cleo sí la ves ahí bueno y tengo dos perros y dos perras y una gata estoy rodeado de mujeres aquí y hasta acá te vas a pasear sí bueno los perros salen del jardín y fenomenal eso es fantástico porque también de hecho de salir a la calle con los perros todo este quinombo me da un poco de prefiero nada que se manejen así igual ellos son viste animales tan felices que estamos acá yo creo que están muy contentos claro están muy pegados a nosotros y eso nada yo la verdad que lo disfruto los quiero mucho y me siento también es una linda compañía y además bueno volviendo a la tecnología esto es alucinante el hecho de poder estar conectados con quien seas Lucía que es mi hija que vive en Barcelona el otro día estábamos haciendo un Zoom con ella con Lucas que estaba con su novia viviendo y con Clarita que estaba acá con nosotros es muy interesante poder compartir de otra manera el afecto ¿no? es otra manera de 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 amar eso sí es muy years and years viste cuando se juntaba toda la familia alrededor de Senior que es como tal cual tal cual impresionante che Irina que bueno bueno me encanta me encanta esto de poder hablar así y y estamos en contacto dale bueno espero que nos encontremos pronto en otra fiesta de YouTube o algo así nada que vuelva la vida a la normalidad y a cuidarse tal cual tal cual y quiero mandar un beso a todos los que estuvieron acompañándonos un abrazo y un saludo muy especial de de distintos lugares que nos han seguido está buenísimo eso también Irina bueno nada un placer y estamos en contacto bueno igualmente un beso grande un beso grande chau adiós chau chau